Pulsa el botón de autodestrucción cuando se encuentra solo Y si recuerda a su colega que fíjense cargoto Por mí, por todos mis compañeros, hasta la muerte los míos Pero si el que pasa frío es el infame, quédatelo Pienso en ti solo si recuerdo anécdotas de mala vibra Víboras con el veneno escondido llegan en fila Si la vuelves a hacer ya no pasarás el filtro Aunque si lo pienso el alcohol pa' que salga bueno antes se destila Borro lo que pensé de cachorro sobre los trastornos Nos hacen infravalorar la salud mental Mantén la calma en caso de que te estés poniendo nervioso Como pa' un jodido humano a tranquilizarme sin más Un día de locos y yo con arrugas por furtir el ceño Pero así, señor agente, dice el jefe que el de ahí se puede ir Luego me chino por el perfil de esos niños que fardan calle Los míos morenitos en el mes de abril Viví como estos el último jour, no digo Nomás no me iba de pensar y que yo a domani no Yo voy yo solo y posaré, no pensaré cual cretino Bro, que colección a ti te come pocket Bobo, todos somos uno como monos en la jungla Nos besa todos juntos y no creo que nos distingan Nos movemos y puede que no encuentren nada Si nos buscas y a veces te caen vaciles y hay monos en la ciudad Bobo, todos somos uno como monos en la jungla Nos besa todos juntos y no creo que nos distingan Nos movemos y puede que no encuentren nada Si nos buscas y a veces te caen vaciles y hay monos en la ciudad Sobran y se han enterado Voy con la suerte de mi mano, maimolato La cara está alegre, mi hermano y con mi hermano Las lágrimas caen como chavos En el cráneo un putiferio y en la mano anillo al dedo Salgo en serio con el rostro serio y quiero no pensar Pero me da que un día más esta mente me va a controlar Y me carcome más y más y gasto gas para olvidar Las paranoias que se quedan siempre, las que no se van Cuando esto comiera gas y me dimentico Identico a aquel día en que yo estaba contento solo Voy a encontrar otras personas que me dan y no me tolgo No, no puedo mancarte de respeto si esto fue el bueno Y son fuerte dentro de mi cabeza, rumores pesantes Paz y sottofondo es más grave y quiero sentirlos Y vi, forse, por un poco de tiempo, rimanete ziti Altrimenti no riusciro mai a descontar Bobo, todos somos uno como monos en la jungla Nos besa todos juntos y no creo que nos distingan Nos movemos y puede que no encuentren nada Si nos buscas y a veces te caen vaciles y hay monos en la ciudad Bobo, todos somos uno como monos en la jungla Nos besa todos juntos y no creo que nos distingan Nos movemos y puede que no encuentren nada Si nos buscas y a veces te caen vaciles y hay monos en la ciudad Donde yo soy el pintor yo mismo utilizo el pinter Pinché la música del alma pa' subirme los humos Unos quieren solamente joder pero quedar bien Y bienvenido al almaciel de tus colegas en mi grupo Y no voy a saber cosas las son de los cervellos Vento sobre el ritmo, no voy a perder el tiempo Yo oigo solo cualitápper y mecánica del inferno Mas cuando arriba el inverno no es un orimano enfermo Saliste de buenas y te comieron los nervios Y sintiéndolo por dentro me voy a obligar a decirlo Chicos yo no soy como esos cabrones No juegas sucio conmigo de puta madre Pero contra mi finito La música y me voy a perder el tiempo Chicos yo no soy como esos cabrones Y cuesta y me voy a perder el tiempo Y suscribiros a mi que me nacional Karen No juegas sucio conmigo de puta madre Pantoja focusing en miniature de la música Matarás su ciento Pero cualquier te la mata Tata, 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 tta Tyo, oigo, oigo, oigo Tata, 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 tata Tota, tota, tata, 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 tata ¡Gracias!